El Estado es el villano, queremos dejar ese énfasis. Nos mamamos, como se dice. La decisión fue tomar puntos estratégicos de la ciudad para hacernos sentir y hacer valer nuestros derechos. Nosotros llegamos aquí aproximadamente a las 4 de la mañana, habemos por ahí unos 60, 70 taxistas. En la mayoría de todos estamos aquí en la terminal, estamos apoyando el paro nacional. En este punto, en el norte del Valle de la Urra, estamos haciendo los bloqueos intermitentes de 15 minutos. Sinceramente, mil disculpas a la comunidad, pero deben de entender que desafortunadamente en este país, para que se haga respetar la ley y la norma, el pueblo tiene que salir a las calles. Necesitamos que el gobierno nacional nos dé solución a esta problemática que hemos venido llevando durante ya 10 años con los vehículos particulares, prestando servicio. En este momento, si son 25 mil taxis, hay 100 mil Uberes. Por eso son los tacos aquí en Medellín. No es que nosotros, taxistas, no trabajemos con plataforma, nosotros trabajamos con plataforma. El problema es que no nos han equilibrado la cancha. ¿Usted quiere manejar taxi o quiere, con su carro particular, prestar servicio? Pues pague todo lo de nosotros, lo que nosotros pagamos. Seguro contratual, seguro está contratual, seguro todo riesgo. Todo lo que tenemos que pagar nosotros, pagarle una administración a la empresa. Los compañeros de las plataformas, porque para mí son compañeros y son muchos, no tienen la culpa. El usuario tampoco tiene la culpa y nosotros tampoco tenemos la culpa. Es el Estado el llamado a poner ley y orden. Entonces, ¿quién más? Usted es el villano, el señor Estado es el villano. Le faltan cojones para poner ley y orden. Le faltan cojones para poner ley y orden.